Viva Rosales, Chihuahua Y peleó la libertad Decía Patricia Lucero Viva la revolución Hombres, mujeres y niños Las veían de corazón Porque juntos perseguían Esa discriminación Cuando cayó prisionera Eran las seis de la tarde Dejen que yo me defienda Gritaba no sean cobardes Los balazos se clavaban En los cuerpos de sus padres El parque se le acabó Prende sus enemigos Todo esto le sucedió En los Estados Unidos El día que la sentenciaron Toda su gente lloró Porque el juez americano De Patricia se burló Y parándose la enfrente En la cara la escupió Patricia con tanta rabia Del cuello se le colgó Con el odio que sentía En la pared lo estrelló Y al menos que canta un gallo El juez sin vida cayó Se oyeron varios balazos Cruzándole el corazón Cruzándole el corazón Patricia al canto al litar Viva la revolución Año del 77 Un jueves 7 Un jueves 7 de abril Municipio de Río Bravo A Homero vieron morir Tres policías del estado Por ellos fue asesinado Homero andaba tomando Y no entendió de razones La judicial le hizo un alto Haciendo investigaciones Con metralleta en la mano Se bajó como los hombres Por su estado de friaguez No le tiró a los agentes La judicial disparó En contra de aquel valiente Que al final cayó abatido Con dos balazos en la frente Había orden de aprehensión Contra el valiente Contra el valiente de Homero Pero no en esa ocasión Lo buscaban pa' aprenderlo Pues ni siquiera sabía Que él era un héroe del cierre Por brecha hasta maulipeca Por brecha hasta maulipeca Hay bandidos disfrazados Con credencial del rurales Con credencial del rurales Y judicial del estado Que las compran por dinero Para robar amparados Otro que cae a mansalva De los hermanos del fierro Para el panteón de la tierra Otra tumba es mala suerte Porque todos heredaron La dinastía de la muerte Hay en Estación Corrales Municipio de Reynosa Vivía Luz Blanco González En compañía de su esposa Sus hijas Irma y María Dolores la más hermosa Un día Luz Blanco les dijo Creo que me voy a morir Dolores ahora el rancho Tú lo vas a dirigir Irma y María se enojaron No lo podían consentir Irma le dice a don Luis Padre yo soy la mayor Si el rancho no ha de ser mío Mejor del rancho me voy Don Luis no contestó nada Ya que al instante murió María se quedó en el rancho Acompañando a su madre Irma se fue para Reynosa Así se estuvo más tarde Solo mandaba a Dolores Como antes lo hacía su padre El rancho era de Dolores María no tenía nada Y solamente gastaba Lo que Dolores le daba Pero un domingo de ramos Irma a Dolores mataba El rancho estaba abandonado María y su madre se fueron Irma se colgó en la cárcel Más tarde así lo dijeron No han encontrado su tumba Porque ni cruz me pusieron Leónel García Olivares Por confiar en un amigo Pasó cuatro años y medio Encerrado en el presidio Y aventó con una carga A los Estados Unidos Cantos le hice a Leónel Quieren un kilo de polvo Tú viste Si te los vendes Al cabo yo los conozco Los dos son amigos míos Y por ellos yo respondo Tu hermano Mario le dijo Yo no te quito el valor Leónel ten mucho cuidado No cometas un error Que en este mundo tirano El más amigo es traidor Leónel cruzó la frontera Y para colmo de mal Los que querían la carga Eran puros federales Tanto sonriendo decía Cayo García Olivares El gusto no le duró Aquel soplón tan cobarde Porque la muerte encontró En una forma salvaje Cuando quiso hacer lo mismo Que con García Olivares Lo mandaron para el once Prisión que está en Leónel No pudo salir confianza Porque en México nació Él es nativo de China Estado de Nuevo León El rifle en el postre La silla plateada Caballo educado Teodoro montaba Pístola al cinto Escuelas plateadas Ahí viene Teodoro La gente gritaba Caballo de alzada Ven caballo sin patas Teodoro gritaba Echando balazos Hoy vengo a este pueblo Siguiendo una grieta Que se vino del norte Hulió de mis brazos Cruzo la plaza Saco unos mayas Con todo y caballo Entro a la cantina Cantaba canciones Cantaba canciones Felicio Zapata Canciones y amores Para su Cristina Pero aquella tarde Al llegar al pueblo Lo iba cerrando la suerte Aquella norteña Que tanto quería Lo iba siguiendo la muerte Estuvo Toma Estuvo brindando Con la norteña Que tanto quería No se imaginaba Teodoro y la cheta Las últimas copas Aquella sería Ya andaba borracho Ya andaba perdido Cuando salieron Teodoro y Cristina Aquel hombre recio De dura mirada Iba hacia la muerte Por una catrina Esa misma noche Lo encontraron muerto Tenía dieciocho balazos Por orden de un hombre Lo mató Cristina Cuando Teodoro Dormía entre sus brazos Un hombre Yøre a tu mamá Ahí en un rancho lejano del estado de guerreros Se mataron dos valientes con cuatro balas de acero Se mataron frente a frente por Rosalinda Valero Jaime estaba en la cantina, a un baile lo convidaron Ahí andaba a Rosalinda, también andaba a Fernando Esto presente lo tengo, el baile estaba empezando Tocaron la primer pieza, Fernando no se movió Pero Jaime en ese instante a Rosalinda nombró Y como era de esperarse, ella con Jaime bailó Con su pistola en la mano, Fernando le dijo a Jaime Ella contigo no baila, porque me hierve la sangre Yo por ella doy la vida, porque no soy un cobarde Jaime sacó su pistola, tres tiros le dio a Fernando Lo vio caer hecho bola, por el baile rodando Pero antes de agonizar, también disparó Fernando Ya con esta me despido, me voy por otro sendero Aquí se acaba el corrido de Rosalinda Valero Esta tragedia pasó, en estado de guerrero De las playas Veracruz, dos mil dejas su destino Con una carga de hierba, por brechas y por caminos Venía Porfirio Valencia Y otros dos desconocidos Dos corruptos judiciales que de Valencia eran socios Burlaban los federales por los caminos polvos Pero cerca de tres palos Se les complicó el negocio Ahí estaban más agentes que ya sabían de la carga Traían dobles intenciones y querían decomisarla También pedían dos millones Por dejarlos que escaparan El agente más valiente llamado Pablo Romero Valencia su superior Aquella noche de miedo Valencia se quiere ir Pero trae poco dinero El superior El superior le contesta Yo tengo la voz de mando Si no traen lo que les pido Ya pueden estar rezando Porque yo pienso quedarme Con todito el contrabando Valencia hoy hoy despistó Las opiniones contrarias Dijo aquí tengo el dinero Y a su camión se acercaba Y el lugar de plata dio Ráfagas con su metralla Esa es la ley de la droga La muerte o una condena Y si te vas a volar No sabes dónde te esperas No andas a gusto ni vales Porque a todos se les llega Tres amigos al presidio Jesús, Antonio y Miguel Por un crimen en su contra Los ha prendido la ley En un pueblito del norte A un lado de Monterrey Enemigos que ellos tienen Les hicieron la jugada Descargaron un difunto Para que no se encerraran Y libres los asesinos Se reían de sus hazañas Cuatro años, dieciocho meses Lograron salir confianza Por ahí van los tres amigos Van buscando la venganza Y no se esconden matones La muerte ahora los alcanza Por Texas y Tamaulipas Se han visto a los tres amigos Ya se han encontrado muertos Por las orillas del río Por las orillas del río Mucho cuidado matones Que ahí andan los tres amigos El río bravo es testigo De muchos que han encontrado Muertos los echan al río Para borrar el pecado Para borrar el pecado Así consumen venganza De quien los han traicionado Adiós de Iguatamaulipas Aldeja de Nuevo León Adiós a los tres amigos Que están en esa región Unidos en la venganza Para cobrar la traición Cuando oscurecía la noche De aquel 26 de abril Toda la gente decía Que algo malo iba a ocurrir Porque las aves te saquían Cuando alguien se va a morir Ramón andaba tomando Y en una troca paseaba Y en el rancho de Ramiro Y a Luis Enrique tomaba Cuando fueron a decirle Que Palomares llegaba En un señor Jueiro encontró dice Enrique Diciendo soy y será Jiménez Ramóname tu pistola Tú no la puedes cortar Y si Ramiro Es tu amigo Las cosas ahí quedarán Ya todo estaba arreglado pero se formó la bola Luis Enrique amenazó con disparar su pistola Pero Ramón le pegó tres tiros a buena hora Lozano era muy valiente, la fama ya la tenía Ramón no lo despidió porque ya lo conocía Si Luis Enrique tiraba, el muerto Ramón sería Te decía Pancho Venegas, Ramón te voy a entregar Tú no tuviste la culpa, fue defensa personal Como amigos que hemos sido, pelearé tu libertad Vuelen pájaros en el campo Que van costeando los mares Ya murió Enrique, el lozano, lo ha matado palomares Sin agravios me despido de amigos y familiares No más para recordarles voy a cantar un corrido Del Chacal del 22, a poco de ese bandido En una cárcel del norte, ya lo tienen detenido Son 26 los secuestros y crímenes comprobados Robo mujeres bonitas en diferentes poblados Dicen que también mató uno que otro americano Por ahí anda ese chacal Decía la gente asustada El dinero del marido y la mujer se llevaba Le salían viudas al paso Y hasta una que otra largaba Ahí platicaba la gente De rey, nos amó, de rey El chacal del 22, era el mismo Lucifer Mil policías lo buscaban Y no podía andar con él Tanto el cántaro al agua Floriste un viejo refrán A fuerza de tantas vueltas Lo tenemos que quebrar Y así cayó ante la ley Aquel temible Chacal Estado de Tamaulipas Y también de Nuevo León De por vidas, tras las rejas El chacal del 22 Dicen que algunas viuditas Van a verlo a la prisión La mansión era hermosa en el pueblo Y en un cor verde el año paseabas Y de gusto rugían las metrallas Y la escuadra de cachas rameadas De oro puro la esclava colgaba Y aquel Rolex que tanto brillaba Te gustaban mucho mis canciones Y me hiciste regalos muy finos Demostraste ser un buen amigo Como yo muchos dicen lo mismo Y las leyes te viven con respeto Te contaban entre sus amigos Pero un día saliste a California Tú dijiste era un viaje importante Más después te trajeron dormido Con un tiro en la espalda quedaste Qué tristeza me dio a mí saberlo No sabía que eras traficante Ya la mafia cayó las metrallas Tus riquezas se volvieron nada La mansión que era hermosa en el pueblo Hoy se encuentra muy abandonada Generoso eras con tus amigos Y por eso las leyes callaban Hay amigos que de vez en cuando A tu tumba se acercan un rato Pero luego se marchan muy tristes Pues tus ojos se llenan de llanto Y yo vengo a cantarte el corrido El que a ti te gustaba tanto México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Sonaron siete balazos La muerte andaba rondando Mataron a Raúl Reyes Por causa del contrabazo Lo mataron en Reynosa El día 23 de mayo Ese día desde temprano El malhechor lo buscaba Con la pistola en la mano En cantina se indagaba Y bien sabía que a Raúl Otro hombre lo acompañaba Cuando se vieron de frente Cecilio iba a disparar Mal de un puntapié en el pecho Lo derribó su rival Raúl andaba sin arma Eso pudieron probar Entre Raúl y Guzmán A Cecilio lo golpeaba Pues así había sido el plan Que Cecilio preparaba En un momento preciso Hace la pata al descargar El malhechor tuvo suerte Al presentar su defensa Los testigos presenciales Solo vieron la reyerta Nunca supieron a fondo Esas tristes consecuencias Adiós todos mis amigos Y gente de este lugar Adiós mi pistola escuadra Ya no te vuelvo a cargar Por prestársela a un amigo Me llevaron a enterrar Voy a relatar la historia En la muerte de Lucero Que triste fin encontró En ese rancho el repelo Un insipio de Abasolo Donde la muerte le dieron En un camión transportaban Tres toneladas de hierba Con rumbo hacia Matamoros Con rumbo hacia Matamoros Donde pensaban venderla Rurales y judiciales Trataron de detenerla Sonaron varias pistolas Varios cayeron al suelo Un supervisor herido Bien muertos Bien muertos quedó Lucero Los que quedaron con vida De ahí desaparecieron Aquella noche la muerte Se presentó a reclamar Los que se encuentran Los que se encuentran huyendo No la podrán olvidar Y los que están prisioneros Testigos de lo fatal Rafa era un hombre valiente Se los digo con certeza Una vez lo demostró Con los tampones de Texas Los que venían por Panal Y les picaron abejas Carretera de Victoria Que llevas al extranjero Llévate tú la noticia Llévatela tú primero A tu paso cuenta todos De la muerte de Lucero ¡S và đ Kobe! Barão Chao 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 Le pinté en cuatro al coyote Y me fui para la sierra El coyote era un bandido Nacido allá por mi tierra Lo conocí desde niño Fuimos juntos a la escuela A las primeras lecciones Se sabía lo que intentaba Porque cantaba canciones Peleando con su guitarra Y aunque perdiera ilusiones Con sus ojos no lloraba Aquella noche de mayo Me gustó mi marielena Cuando yo llegué a caballo Ya tenía cita con ella Yo me bajé de la sierra Me encaré con el coyote Y abrazando a María Elena Le dije ya tiene nombre Porque en la ermita sagrada Nos casó el cura del monte Él agachó la cabeza Y se fue cobardemente Pero como era coyote Se devolvió de repente Él me buscaba a la espalda Pero yo le hallé la frente Coyote, coyote, coyote Coyote, coyote altivo Que no respetaste amores Pudiendo ser buen amigo Te mataron tus traiciones En Linaré siempre ha habido Pistolero de valor Pistolero de valor Al que este corrido canto No creo que sea la excepción Ha estado preso en Larego Y en Monterrey Nuevo León La judicia lo buscaba Se fue para el extranjero Los cargos cero han pesado Contraban Jamin Guerrero Luego regreso a Linares Para bailar con dinero Cuando salió de Linares Como a las doce sería Iba rumbo a Monterrey Hablar con José García Y lo encontró muy a tiempo Peleando en una cantina Música Cuando llegó Benjamín José Luis estaba herido Con un palazo en el pecho Pero no se había rendido Su pistola disparó Y a Fabián le dio dos tiros Música Un amigo de Fabián Quiso contestar el fuego Con rapidez En camino Le dio un palazo primero Sacando herido a José Huyendo los dos del pueblo Música Se pasean por Camaulitas La frontera es su guarida Se divierten de lo grande Pero arriesgando la vida Donde quiera andan los dos Con armas muy prohibidas Música Música Música